Para convertir este tipo de decimales en fracción, primero arriba se coloca todo el número pero sin sombrero y sin punto. Así, 269. Y le restamos lo que esté afuera del sombrero, 2. Ahora debajo, viendo después del punto, ¿cuántos números bajo el sombrero se ven? Dos números, por eso, dos nueves. Ahí mismo después del punto, si es que habrían números fuera del sombrero, adicionaría ceros abajo, pero no hay. Arriba restamos y queda 267. Abajo, 99. Ahora, ¿esto se podrá simplificar? O sea, ¿se podrán dividir ambos entre un mismo número? Sí, entre 3. ¿Cómo se sabe que se pueden entre 3? La técnica es sumar las cifras. Arriba, por ejemplo, 2 más 6 más 7 sale 15. Como 15 se puede entre 3, este número también. Así se sabe, así que a cada uno. Abajo entre 3 es 33 y arriba entre 3 es 89. El 89 y el 33 ya no se dividen entre ningún número al mismo tiempo, por eso ahí queda. 33 solo se puede entre 3 y entre 11 y el de arriba no. Ahí queda.